Gracias, buenas tardes a mis compañeras regidoras que nos acompañan el día de hoy a esta segunda sesión de la Comisión de Edilicia de Inspección y Vigilancia. Hacerles de su conocimiento que platicé con los regidores, el regidor Francisco Aceves y nuestro buen amigo el síndico, que no nos van a acompañar el día de hoy por motivos de trabajo, se los va a justificar al regidor Francisco, es el secretario de la Comisión. Le voy a pedir a mi compañera regidora que me haga el favor de fungir en esta ocasión como secretario de la Comisión para poderle dar continuidad a la misma. Somos cinco participantes de esta comisión, somos tres en la actualidad, por lo tanto hay coro. Y en estos momentos le pido a mi compañera regidora que tome las funciones como secretaria de esta comisión y dé lectura al orden del día. Con su permiso, presidente, de la Comisión de Inspección y Vigilancia. Lista de asistencia, Rigoberto González Gutiérrez, se le justifica. Mireia Franco Barba, presente. Francisco Javier Aceves Salderete, se le justifica. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Y ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Bien, secretario, habemos tres regidores, por lo tanto hay coro y válidos los acuerdos que en esta comisión se acuerden. Le pido, señora regidora, continúe con el orden del día. Orden del día, punto número uno, registro y asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio número 189, diagonal 2021-2024, emitido por el ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de padrones y licencias, tianguis y mercados, donde se solicita, se autoriza la conformación del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo 2021-2024, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley, para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Gracias, secretario. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, manifiestan levantando su mano. Aprobado. Continuamos, regidora, con el siguiente punto del orden del día, que sería el número tres. Punto número tres, oficio número 189, diagonal 2021-2024. Guión 2024, emitido por el ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de padrón y licencias, tianguis y mercados, donde solicita, se autoriza la conformación del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Para el periodo 2021-2024, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley, para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco. Es cuando. Gracias, secretario. Bueno, hacerles del conocimiento, compañeros regidores, que el día 15 de diciembre del presente año, recibí por parte o de parte del ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, quien es el oficial mayor de padrón y licencias del municipio, el oficio antes mencionado en el que me pide la conformación del Consejo de Giros Restringidos. Les hice llegar a cada uno de ustedes, a su correo o a por WhatsApp, los nombres de las personas que van a integrar este consejo, que es muy importante para darle celeridad a los trabajos que se han venido realizando a lo largo de nuestro actual ayuntamiento, donde personas acuden a oficialidad mayor a solicitar permisos para la venta, tanto de bebidas como para otro tipo de actividades económicas. Hay una ley que reglamenta el consumo sobre las bebidas alcohólicas, que es estatal, y el artículo 11 y 66 de la misma ley habla de quiénes son los que deben de estar integrados en este consejo, habla de qué deben de estar los regidores, habla de exactamente quién preside ese consejo, que es el presidente municipal. Y bueno, ahí se hizo el listado de las personas, están ciudadanos que representan a las cámaras, está el ciudadano arquitecto José Manuel Lazzarit Yañez, que es el presidente del Consejo de Promoción Cultural y Turismo de Tepatitlán-ACE, está el ingeniero José de Jesús Aceves Padilla, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tepatitlán, y también está dentro de este consejo el biólogo Juan Carlos Huerta Oviedo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Tepatitlán. Estos nombres son los que integrarán junto con los regidores y algunos funcionarios del ayuntamiento, como estará también el titular del órgano interno de control, el contador José de Jesús Landeros Cortés, estará el coordinador de inspección y reglamentos, estará el oficial mayor, sin duda, el encargado de Hacienda, el secretario general y los demás regidores, que en este caso viene siendo el síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, su servidor como presidente de la Comisión de Inspección y Vigilancia, está la licenciada Irma Yolanda García Gómez, regidora, presidente de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, también está integrado por el ingeniero biólogo Francisco Javier Aceves Padilla, regidor, presidente de la Comisión de Movilidad, el licenciado Ramón González González, regidor, presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, el licenciado de Nutrición José Mario Íñiguez Franco, regidor, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, la ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, quien es regidora, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de las Niñas. Estas son las personas que integrarán el Consejo de Giros Restringidos, todo esto normado por la ley sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas en nuestra ciudad. Si están de acuerdo en aprobar en este caso la propuesta para que sean estas personas las que integren el Consejo, manifiestan levantando su mano. Bien, se aprueba. Por lo que continuamos con el orden del día, por lo que le pido a la secretaria, continúe con el punto número cuatro. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Es cuándo? Gracias, secretario. No hay asuntos varios el día de hoy, por lo tanto, le pido a la secretaria, continuemos con el punto número cinco. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuándo? Gracias, secretario. Bien, siendo las doce horas con quince minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno, damos por concluida la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia. Gracias. 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 Gracias.